En el caso de que te interese a las 17.30, este domingo se va a estar poniendo en pantalla el show que dieron para 750 chicos de colonias de vacaciones que fue este lunes en el Estudio 1. Pero eso si lo querés ver desde tu casa, si tenés ganas de venirlo a ver acá te damos la doble opción, en la televisión pública son todas para vos. Si tenés ganas de verlo en vivo, te venís a las 19 empieza el show, venite un rato antes, acá a Canal 7, por la entrada de Tagle, sacás tus entradas, gratuitas por supuesto, y te traes a tus chicos a disfrutar del show de Los Cazurros, de Pablo Herrero y de Ernesto Sánchez, gratis en Canal 7. ¿Qué más podés pedir? Te damos a través de la pantalla Cosquín y en vivo y en directo a Los Cazurros.